Este ha sido un largo camino para Cabal. Primero sufrió un aborto espontáneo y perdió a un bebé. Ahora ha pasado por un periodo de gestación de 16 meses y su bebé está por nacer. El plan es asegurarse que no esté en la sabana dando a luz. La estaremos vigilando en su habitación de parto para que esté cómoda y segura. ¡Es asombroso! ¡Me encanta! ¡Todo es muy suave! Una buena cama para Cabali. ¡Lo amo! En la naturaleza buscaría el área más tranquila, segura y remota para dar a luz. ¡Hola, linda rinoceronte! ¡Ven! Y queremos darle la misma cortesía aquí en el zoológico de Australia. ¡Muy bien, Cabali! ¿Ven? ¿Cabali? Porque los rinocerontes generalmente dan a luz por la noche y son muy ansiosos y privados. Nos aseguraremos de ver el nacimiento por cámara. De esa manera, la madre puede relajarse, no tiene otras presiones o distracciones, y puede estar sola dando a luz. Son las ocho de la noche y la fuente de Cabali se rompió. Está mostrando todos los signos de un nacimiento. Está arqueando la espalda, paseando por su cuarto de parto. Todo lo que podemos hacer es monitorearla desde lejos. Estoy muy emocionada por ella y ansiosa. Hay muchas cosas que pueden salir mal y es un poco aterrador y un poco tentativo. Siempre esperas que el bebé nazca y esté bien. Está experimentando contracciones bastante fuertes, como puedes ver ahí. Hemos estado monitoreando a Cabali toda la noche desde cámaras remotas, observando cada paso para que esté a salvo. Tuvo un aborto espontáneo con su última cría, así que es un poco preocupante. Todo lo que podemos hacer es esperar el momento que nazca el bebé. ¡Guau! Es realmente increíble ver el momento más privado de un rinoceronte. ¡Oh, tu puja! Eso es algo que sería extremadamente inusual ver en la naturaleza. ¡Guau! ¡Puja! Tú sigue, puedes hacerlo. ¡Ay, vaya! El bebé está muy cerca de nacer. ¡Ay, un bebé! Es asombroso. Guau, es increíble. Ver a un bebé rinoceronte todo gris, hermoso y nuevo es todo un milagro. Pero con Cabali hemos estado conteniendo la respiración durante 16 meses. este nacimiento es uno de los más especiales. ¿En cuánto tiempo se levantará? Debería levantarse bastante pronto. Es muy importante que este pequeño rinoceronte se levante lo más rápido posible. Si no es así, eso indica que tenemos un problema. Tú puedes, levántate. ¿Se paró? ¡Está de pie! ¡Se levantó! Está parado, se levantó. Se mueven sus patitas. Está tambaleando, se dice. No tengo que irme de la fiesta, estoy bien. Fueron 16 meses épicos. Estoy muy feliz. ¡Es asombroso! Es maravilloso para todo nuestro equipo que lo cuidó tan bien para asegurarse que diera a luz a una pequeña cría sana. ¿Sí? ¡Qué recompensa! Es un día perfecto para ir a ver a nuestro pequeño bebé. Es maravilloso que Cavalli haya dado a luz. Después de celebrar el nacimiento, ahora tendremos que ir para ver al hermoso bebé rinoceronte que nació anoche. ¡Qué emocionante! ¡Ay, estoy tan emocionada que ni siquiera puedo soportarlo! Intentaré no llorar. ¡Sí! Ver a un bebé rinoceronte por primera vez es increíble cada vez. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cavalli. Está justo en la esquina. ¡Ay! Hermoso. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Mira a tu bebé. Es muy lindo. Es muy hermoso. ¡Qué privilegio! Gracias. Poder estar aquí y verlo. ¡Ay! Menos de 24 horas de edad es increíble. Quiere levantarse. ¡Sí! ¡Qué lindo! Está tomando su leche. Me encanta escucharlos cuando bebe. Sorbiendo. ¿Podemos saber el sexo? ¡Oh, sí! Definitivamente es un macho. ¡Qué bien! Bueno, chicas, tengo un gran nombre para un pequeño rinoceronte. Se llama Kingston. ¡Oh! ¡Kinston! Es un gran nombre. Es un bonito nombre. Será el rey. Es muy buena criándolos y cuidándolos y es una excelente madre. La idea es básicamente darle un lugar para que se sienta relajada y cómoda. Un lugar que se sienta suave. Obviamente tenemos esta paja suave aquí. También es un buen aislante, así que la mantendrá muy cálida. Tiene calefacción ahí, le irradiará calor en la pared posterior y porque tenemos cámaras en todas partes, podemos verla siempre. Tenemos tres aquí para verla y, por supuesto, las dos en la caja. Y esas son de visión nocturna. Es increíble. Sí, eso significa que obviamente podemos monitorearla a las 24 horas. Genial, porque definitivamente dará luz en el momento más inconveniente. Sí, exactamente, cuando no hay nadie alrededor. También debemos vigilarla para asegurarnos que no haya complicaciones. Pero si vemos algún problema, tenemos un excelente equipo veterinario de planta. Ahora depende de todo nuestro equipo vigilar de cerca a Caitlin para que podamos estar ahí sin importar qué. Jeff acaba de llamarme para decirme algo muy emocionante. Son las tres y media de la madrugada, pero me llamó para decirme que Caitlin está oficialmente en labor de parto. Estoy muy emocionada. Sigo medio dormida, pero muy emocionada. Hemos visto bastantes contracciones. ¿Ves? O tal vez muy pronto empiece. Veamos. Ahí está. ¿Ves cómo se está tensando? Sus contracciones están ocurriendo consistentemente, ¿ves? Puedes ver su pierna izquierda? Se está poniendo muy rígida y eso es obviamente una contracción. También está pasando mucho tiempo preparándose, que es lo que debería estar haciendo. Esa fue una muy grande. Oh, Caitlin, solo quiero entrar ahí y darle un abrazo. Sí, 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 sí. Muy bien, de nuevo se nota que fue muy fuerte. De hecho, yo diría que podría suceder muy pronto. ¿Viste esa otra? Sí. Sí, se nota que está muy tensa y está emperando más y más ahora, así que esto podría suceder pronto. Tal vez veamos el nacimiento muy pronto. No es algo que ves seguido, ¿sabes? Esto es genial. Oh, mira. No puede ser. Ahí está. No puede ser, no lo creo. Es un bebé tigre. Ay, qué impresión. Es asombroso. No lo puedo creer. Empezó a limpiar al pequeño de inmediato. Ahora debería empezar a tratar de separar el cordón. Va a lamer o masticarlo. Sí, sí, seguro. Ahí va. Lo masticas, sí. ¿Ve? ¿Ya empezó? Buena chica. Esto es muy emocionante. Eso es excelente. No puedo creerlo. Esto es increíble. Ve la masticar. Buena chica. Y ahora es un momento bastante importante para nosotros. Tenemos que vigilar al cachorro. obviamente asegurarnos que él esté... Queremos ver la respiración, obviamente. Lo estimula a lamerlo y limpiarlo. Así que ahora nos toca vigilarlo. Es bueno que podamos ver esto, ¿sabes? Si hay algún problema, obviamente podemos ir por nuestros veterinarios para intervenir. ¡Oh, mira! El cachorro se movió un poco. Sí. Maravilloso. Esto es increíble. Es una buena chica. No puede ser así. Se hizo al lado. Ah, va a moverse. Se movió. Con cuidado. Todavía tienes el cordón conectado. Estará bien. Son bastante fuertes. Se nota que son como... Indefensos. Son muy indefensos, sí. No puede hacer nada. ¿Y no abren los ojos por mucho tiempo? Tomará tal vez diez días. Diez días, dos semanas. Abrirá los ojos y también lo veremos alimentándose en la próxima hora, más o menos. Qué buena noticia. Nuestro hermoso cachorro de tigre nació oficialmente a las 4.06 am y fue de verdad maravilloso ver llegar a ese milagro de la vida. Digo, los tigres son como unicornios. Son muy espirituales. La cría de estos hermosos tigres de Sumatra es fundamental para su supervivencia. Están en gran peligro en la naturaleza hoy en día. Cada cachorro de tigre nacido es un pequeño milagro en este mundo. Es un momento extraordinario para toda nuestra familia en el zoológico de Australia. de la naturaleza y todo el mundo en la naturaleza y todo el mundo en el mundo es un gran peligro que está elevado. Gracias.